Recordar a la audiencia que esta noche estaremos con el partido entre Uruguay, Montevío de la Luz, del estadio, Luis Trócoli, a través de 10-10 AM y a través de todas nuestras plataformas. ¡Saco rápido, Arrampla! ¡Sector izquierdo para el Silbera, segundo para el facha! ¡Está! ¡Gooooool! ¡González, González, González! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Rampla! ¡De Rampla! ¡De Rampla! El tiro libre, lo hicieron rápido, notable, Barreto, más vivo, se le encendió la lamparita, jugará rápido la pelota contra el carril izquierdo para que aparezca Facundo Silbera, el lateral ofensivo que acomoda el cuerpo, levantó el centro y encontró la referencia de área del facha, Diego González. El número 9, el de paso menos todos los que ganó por arriba, Barreto al izquierdo, la reventaron pero ya estaba adentro, para reventar la garganta de cada hincha, pica piedra para la algarabía del equipo local, gana Rampla, pega primero el equipo del Chucky, Marcelo Suárez. 15 minutos del primer tiempo, Rampla 1, 0-0, el 9, el facha, Diego González, el grito, se grabó. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Y lo decíamos en la previa, si aparece Diego González, puede llegar el gol de Rampla, una vivada de Barreto, el centro de Silbera, el cabezazo de Diego González, y el pica piedra comienza a poner el 1-0 aquí en el Estadio Olímpico. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. La pelota ahora la toma Cerro, salió como le han herido en busca del empate, y quedó para Alan García, se torciardo, se mide Cerro, se metió a ver en el área, quiere el empate. Penal, 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 penal para Cerro, penal para Cerro, y se tiene que ir el toco, penal para Cerro, su señor, muy bien Matías Averro. Y se tiene que ir el toco, penal para Cerro, su señor, muy bien Matías Averro. Penal que va a tomar Cerro. En la jugada anterior, Martín, el gol de Rampla, noveno gol de Diego González en esta temporada, el quinto que consigue con la camiseta de Rampla, recordemos que marcó 4 defendiendo a Villa Española en la primera parte del año. Pero le puede servir de poquito realmente, más que poquito puede ser poco el tiempo que lo esté festejando, ¿por qué? Porque dos minutos y medio más tarde, es penal que va a tomar Cerro, se enciendan las luces del equipo del Trócoli, le va a pegar de pierna derecha Nicolás González. Y señoras, señores, le va a dar de pierna a 10, trabajo los tres palos, ese guardavista Adriano Fleitas, el árbitro central Antonio García va a contar los pasos, retiro, fue gol del facha Diego González, gana Rampla 1 a 0. Dos minutos más tarde, inclusión de Averro contra el calor izquierdo, lo bajaron dentro del área, va a ser penal que va a tomar Cerro, buscar el empate. Drico Fútbol 5, un lugar diferente con Parrillero para cumpleaños y eventos, Enrique Martínez, 16, 45, esquina San Martín, informes y reservas por el 2, 203, 24, 83 o a través de la app, quiero jugar. Penal que va a tomar Cerro, le va a pegar de pierna a derecha Nicolás González, le va a mover la espalda al pitazo de Antonio García, va González, de derecha. ¡Vamos! De Cerro, Nicolás González, de pierna a derecha, no perdió con rabia por el garrón de la jugada de Rampla, se afirmó la pierna derecha, sacó toda la bronca por el grito sagrado, para empatar el partido, 3 minutos más tarde de tiro penal, le agarró el 9, el centro delantero, el goleador del equipo de Adirolfi, y en 19 minutos de este primer tiempo empata todo lo del olímpico, Cerro 1, Rampla 1-9, Nicolás González, de penal, el grito sagrado. ¡Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel! Y en un penal muy dudoso, te diría que para mí no fue penal, poco le importó a Nicolás González, pelota a un lado, Adelano Freitas hacia el otro, igualdad en el olímpico. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Tengo con más restos a Rampla en este final del partido, ha fallado justamente en el último pase, ha fallado en lo que fue estas posibilidades de gol, clarísima la de Albín, gran atajada de Denis, pero Vázquez, lo tuvo absolutamente solo para liquidar el partido, decíamos, mejor Rampla en este final, tiene que afinar la puntería. Centro que va a tomar contra el sector derecho, lo va a hacer Gustavo Machado, el dorsal número 8, pierna derecha para él que va a levantar el centro, ya se metió el toco Maldonado, está el mirón, también lo va a ir a buscar por el Riva Melazzi, el centro, al primer paro, el bebé de cabeza. ¡Gol! ¡El toco, el toco, el toco! ¡Gol! ¡Gol! De Rampla, el centro de Gustavo Machado, le dijo que se mete en el primer palo, el toco Luis Maldonado, el centro para él, preciso, exacto, para el movimiento del cuello, para escondiar la trayectoria del balón, para que sea inalcanzable por el guardameta Darío Denis, que se arrojó, hizo el mejor intento y quedó con las manos vacías, se mete la pelota contra el parante derecho, un golazo, arriba del toco Luis Maldonado, que consigue lo que fue a buscar por arriba, 35 minutos de este segundo tiempo, Rampla 2, 0-1, el saquero el 15, Luis el toco Maldonado, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Y lo decíamos instantes antes, le veíamos más resto a Rampla para llevarse la victoria, un centro medido del argentino Machado, el anticipo del toco Maldonado, y Rampla se pone en ventaja aquí en el Clásico. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Cristian Muga, buen trabajo de Muga, la mitad de la calle, que pudo aguantar esa tarjeta amarilla desde el primer tiempo, desde la mitad del primer tiempo prácticamente, la pelota para Sosa, este para Vero, la jopió muy bien, jugó para Dylan Nandín, Nandín con la pelota, la rió para Emiliano Sosa, voy contigo Ropi, se toro derecho a la pelota, ahora le va quedando para Hamilton, después de ahí está Wighton Tigo Fila, la tiene Hamilton Pereira, jugó para Nandín, la peinó González, es Fleitas, Fleitas, Penal, 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 Penal. Sí señor, Penal amarilla, ahí se va el toco, Penal amarilla, ahí se va Maldonado. Un centro en el área para Nicolás González, el remate, le pegó en la mano, es Penal, lo confirma Rodrigo. Informa Esmaltes, Catalina, Santa Lucía y Villavicencio. Segunda amarilla para el hombre de Rampla Juniors, para Luis, el toco Maldonado, expulsado además, informarte que se van a jugar cuatro minutos más, aquí en el Estadio Olímpico, según hay el árbitro de partido. Perfecto entonces, la expulsión segunda amarilla, los 45 minutos, hasta 2.49, vamos, se queda con un hombre de menos entonces, el equipo de Rampla. Y te digo además Martín, que esta fue la segunda expulsión de Luis Maldonado en la temporada, y es la novena tarjeta roja que recibe Rampla en esta temporada 2022. Claro, Penal, un centro desde la derecha, parecía que el partido se lo llevaba Rampla, estaba en el mejor momento el pica piedra, una tijera de Diego González, y la mano clara de Luis Maldonado, bien sancionado el penal, y tiene el empate el equipo de Cerro en el final del partido. Señoras, señores, el empate, cuando 1 a 0 gana va a Rampla, lo hizo Nicolás González de Penal a los 19 del primer tiempo. Ahora gana Rampla, dos tantos contra uno, y otra vez con la pelota al 9. Le va a pegar Nicolás González, jugamos 46 minutos y medio del segundo tiempo. Hasta los 49 vamos aquí en el Olímpico, en la victoria de Rampla, lo quiere empatar Cerro, de pierna derecha le va a pegar Nicolás González, bajo los tres palos Adriano Fleitas, en el arco queda espalda, Zarabuyangueira, del equipo de Catario. De pierna derecha Nicolás González tiene el empate, fue expulsado, Luis el toco Maldonado, el pitazo de García, va González, de derecha, se aproxima, ¡Tira! ¡Gol! Del club Atlético Cerro, Nicolás González, de pierna derecha, le pegó otra vez fuerte al medio, con potencias, con bronca, con carentura para empatar el partido, aquí en el Olímpico, ganaba Rampla, dos a uno, penal en la hora, expulsión para el pico a piedra, y con importe Nicolás González, se llenó la pierna derecha para el empate en el marcador, 47 minutos del segundo tiempo, Rampla y Cerro empatan dos tantos por bando en el Olímpico, el nueve, Nicolás González, el grito sagrado, Martínez Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Y en el momento que parecía que Rampla se llevaba el partido, otra vez Nicolás González de penal, le da el empate a Cerro, en un final no apto para Cardíacos. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app.